Gracias por seguir con nosotros. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, hizo referencia al complicado tema del sistema de salud en Colombia y específicamente en el corazón del Valle. Según el abogado John Jairo Gómez Aguirre, corresponde a la primera autoridad del municipio a velar y garantizar el acceso al servicio de salud en cada municipio y hacer lo necesario para que sean las mejores condiciones para el ciudadano. Las administraciones municipales y el gobierno de la gente para la gente se deben comprometer con la ciudadanía tulueña a establecer un equipo de personas adscritos a la Secretaría de Salud Municipal que se encarguen de la vigilancia, control y seguimiento a la oportunidad de atención al ciudadano. Tenemos que ser capaces de controlar los tiempos en las EPS, tanto subsidiadas como contributivas. Tenemos que ser capaces de reportar a la Superintendencia de Salud las malas atenciones, de ayudar al ciudadano en los reclamos jurídicos. Entre todos, los ciudadanos, los jueces de la República y la Secretaría de Salud del municipio, tenemos que ser equipo para defender al ciudadano de los atropellos de las EPS. Su propuesta como precandidato a la alcaldía incluye establecer acciones para beneficiar a los usuarios en salud. Tenemos la obligación más importante de vigilarlos, controlarlos y reportarlos para eventuales sanciones de la superintendencia. Ellos captan el recurso de la UPC que paga el ciudadano en el régimen contributivo y el que paga el Estado en el régimen subsidiado y con ello deben atender oportunamente al ciudadano. Hoy no hay quien defienda al ciudadano en un municipio y en el gobierno de la gente para la gente va a ver el equipo de personas con la formación académica y el conocimiento en la materia para defender al ciudadano de los atropellos, malos tratos y tratamientos inoportunos de la EPS. Dijo que se debe establecer un control estricto a la prestación de los servicios en las EPS. Es igual el procedimiento. Los municipios hacemos el control que la ley 100 nos otorga de vigilancia, control y reporte a la superintendencia de los malos procedimientos y tratamientos extemporáneos a las personas. Afirma que en su recorrido por toda la ciudad el tema del mal servicio en salud es una de las principales quejas de la ciudadanía tulueña. Sí, lastimosamente el ciudadano se acuerda de la mala atención en salud cuando tiene un pariente o está enfermo el mismo, pero uno va a cualquiera de las EPS, sobre todo las del régimen contributivo y el servicio es pésimo, las instalaciones no son adecuadas. Uno ve a los pobres ciudadanos pidiendo una cita dos y tres meses y fuera de eso en locaciones que no son aptas para atender gente y más gente con problemas de salud. Entonces hay que exigir y denunciar cuando la EPS o la IPS, que es el hospital o el centro donde atienden físicamente al enfermo, no presta el servicio adecuado. También debe hacerse un seguimiento permanente para que los servicios en salud sean oportunos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!